COSCU habló de por qué se desarmó la COSCU ARMY ¿Qué está pasando con la COSCU ARMY? ¿Por qué no hay streamer COSCU ARMY? Porque... Porque son etapas y en una etapa estábamos todos muy unidos y muy fuertes y eso se retroalimentaba entre cada uno de nosotros que formaba parte de una comunidad y hoy nada, se fueron separando todas esas personas y cada uno está en sus cosas y ya la comunidad perdió mucho poder y mucha fuerza y yo también no voy a seguir empujando un camión con Rodri y con dos o tres más que no tiene sentido y no tengo problema con nadie en particular que se haya bajado del barco o algo así simplemente creo que fue algo que nosotros necesitábamos todos los streamers en un momento para impulsarnos todos y que fue utilizado por todos los que estuvimos para un beneficio común eso estuvo bueno, un beneficio colectivo a todos nos sirvió mucho pero bueno a veces en lo personal por ejemplo a mí uno da mucho y después no recibe nada y se empieza a frustrar y es como decir bueno, está bien la próxima me quedo con los de mi casa y listo el stream participó de una nueva sección encabezada por Shisakude la cual tiene como objetivo realizar transmisiones a beneficio del refugio Uma que se encarga de proteger y amparar a distintos animales domésticos y exóticos para luego darlos en adopción y en un momento dado del stream junto a Martín Pérez de Salvo hablaron al respecto de lo que es la actualidad de la Coscu Army reparando también en unas palabras efectuadas por Dr. Ego quien ha sido uno de los referentes de la Coscu Army y que había sido categórico en su apreciación respecto de determinadas actitudes en el último tiempo en su propia plataforma entre todos los stream de la Coscu amigos, los streamers de la Coscu Army somos 3 no existe ya la Coscu Army no hay streamer de la Coscu Army ya usaron todo lo que podían de la fama de la comunidad ahora que ya no pincha ni corta nadie es más desde la Coscu Army ¿no se dieron cuenta aún eso? lamentable pero es así la Coscu Army solo existe en diciembre en tanto que también parte de los cambios suscitados consideró que fueron a partir de que las autoridades de Twitch descuidaran a la comunidad creo que mucho de la pérdida de la comunidad la tuvo Twitch Twitch al fin y al cabo tiene un 80% que ver con nuestra comunidad y Twitch no cuidó nada de la comunidad entonces pensándolo un poco mejor quizá no fue tanto nuestra culpa sino que también hay mucha culpa de Twitch donde un evento que se conmemora todo el trabajo de la comunidad en Twitch ni siquiera fue sponsoreado ni siquiera estuvo bancado y hasta terminó en una pelea donde amenazaron a acompañarme donde a Brunenguer le hacen la vida imposible eso también separa la comunidad eso también destruye una comunidad y donde aún aún sabiendo todos los problemas que tiene la comunidad y todos los puteríos que hubo este año que tal salió con tal que tal anduvo con tal que se cogió a tal etcétera y toda esa mierda que debería estar lejos yo creo que somos la mejor comunidad aún así o sea y cuando digo somos la mejor comunidad ya no hablo como Coscu Army digo hablo como Twitch Argentina Twitch Argentina le rompe el orto a todos los otros Twitch no importan los números importa lo humano y en lo humano nosotros funcionamos mucho mejor en ese sentido también se esplayó al respecto de lo que tiene que ver con diferentes situaciones que les tocó atravesar que lo llevaron a tener cierta desconfianza yo ahora elijo compartir el chocolate con alguien que vive conmigo con alguien que está todo el tiempo conmigo con alguien en el que confío y estoy confiando en muchas menos personas me volví paranoico en algún punto quizá pero me he llevado tantas sorpresas me han defraudado tanto gente que literalmente le di todo lo que estuvo a mi alcance y nunca sentí que fueran como agradecidos que fuera recíproco de alguna manera tampoco es que estaba esperando que me empiecen a hacer favores a mí pero se entiende a lo que voy es como que no esperas nada pero cuando no llega no llega no llega aún sin haberlo esperado igual también te decís bueno quizá tengo que empezar a entregar para otro lado a otra persona además sostuvo que son etapas y que con el paso del tiempo y los años los seguidores van creciendo y surgen otros creadores de contenido que generan que los gustos vayan variando a mi es por edad los pibes eran de contra de a mi el fieles no puedo pedir que sean igual de fieles ahora los seguidores míos mis seguidores están creciendo y ahora los seguidores más chicos son los que les gusta ahora hay otro tipo de contenido y los bancos porque la gente crece nosotros crecimos con una generación creció conmigo como streamer líder ponele en argentina esa generación creció ahora está quizá trabajando terminando de estudiar etcétera etcétera son chicos más grandes tienen otro tipo de objetivos todo viste chocho de poder ayudar contribuir acercarme a los pibes y las generaciones que que son nuevas a mi me ven como un viejo boomer y me parece que es parte de también quizá en otro momento nosotros vemos a un viejo boomer a Tinelli y bueno nuestra generación lo ve a él las generaciones nuevas me ven a mí y lo importante es saber entender eso convivir asimilarlo y que eso es real y que sea así a colación de esto Shisakude reflexionó al respecto argumentando que parte de esa transformación se dio por el crecimiento de la escena a nivel nacional destacando que cuando comenzaron en el stream fue la Coscuármela que fue marcando el camino y que ahora dada la popularidad que cobró se terminó convirtiendo en Twitch Argentina para mí no desapareció para mí se transformó en Twitch Argentina porque antes Twitch Argentina era Coscuármela no había otras personas y los que habían eran todos ser Coscuármela y no es por decir uh que egocéntrico tipo le están chupando el pilo a Coscu de que eran todos Coscuármela era así eran todos más o menos Coscuármela y hoy en día se masificó tanto que por ahí no podés incluir a todos dentro de ese estereotipo de comunidad que queríamos nosotros en pro de que a todos nos vaya bien Chau!